¿Qué es el partido de Perú? Es nuestro trabajo, lo que nos corresponde, lógicamente que hay que tener cuidados, pero queremos traer un buen resultado y poder cerrar la llave acá en casa, pero sin lugar a dudas que se está planteando un esquema y un equipo para salir a ganar, para salir a hacer un buen partido y como te digo, la idea es poder traer un buen resultado que nos permita seguir con vida y acá el local poder pasar. ¿Te imaginas anotar un gol allá en Avellaneda? Sí, sí, eso es lo que más me imagino, como te digo, mañana voy a hacer un rato de fútbol y la idea es poder estar bien, esperemos de aquí a estos días que faltan poder llegar de la mejor forma, pero claro, lógicamente que sueño con ese gol y que ojalá sea de triunfo, pero bueno, lo más importante es que Alianza logre hacer un buen partido y logre traer un buen resultado. ¡Gracias!